Somos de vuelta a la entrega número 85 de los premios de la Academia. Para terminar esta noche tenemos al máximo galardón, que son el premio a mejor película. Y los nominados de esta categoría son... Rangos sin cadenas de Cuentón Tarantela. La vida de Fi por Changli. Los por dioseros de Tom Chopper. La multigalardonada Mango de Ben Maplek. Y al final está Clinton de Steven Spielberg. Y el ganador de la estatuilla de oro de los premios de la Academia es... Mango de Ben Maplek. Sí, Mango es una historia que recalca la importancia del pueblo manguenidense sobre los demás. Una forma de elogiar a este enorme país imperialista donde los mangos tienen el control sobre todas las frutas. Bueno, estoy muy sorprendido por subir este galardón. Y la verdad me alegro de haber hecho caso a todos mis consejeros por haberme dicho... Bueno, ven, si tú quieres ganar un premio a la Academia, entonces lamen los zapatos de Mango sonidos. Es la mejor forma de que te hagan caso. Sí, algunos dirán, somos unos tantos cerdos imperialistas, pero no importa, somos mejores que todos los demás. Por eso dice la película Mango, para dejar en claro eso, que somos mejores. Ni los países tercer mundistas, ni los países tercer mundistas, ni nadie. Es por eso que en un futuro vamos a hacer una gran guerra en la que vamos a tener el dominio de todos luego de haber dicho... Ah, Hitler es un... Eso fue mi emoción de haber recibido el premio. Dije cosas que no debí decir. Eh, 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 sí, gracias. Es un gran elogio. Es un gran premio. Y, bueno, adiós. Me matarán. Adiós. Muy bien, muy bien. Y, estos señores, fue la entrega de los Oscars del año 2003. Hubo muchas revelaciones. Hubo cosas que la gente no les gustó. Entre aquí, entre nos, a este anfitrión no le gustaron muchas cosas. Pero, así pasa. Así que, hasta el próximo año, esperemos más películas. Que le laman los zapatos al gobierno de Mangos Unidos. Y que serán las ganadoras. Así que, adiós.